Música ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a esta sección de Stand Up Comedy en Telerred.tv Yo soy su presentador de todo el tiempo, o bueno, no sé, hasta que me voten Cusco Show, Alberto Marcano Cusco Show, estoy encantado, mira, un honor, un placer de ser el pionero de esta sección aquí Y para los que no me conocen, yo soy de aquí, soy de Puerto La Cruz, Estado Enzoategui o Barcelona O como lo quieran llamar, el Estado Cumanal, el Estado Margarita Yo siempre empiezo mi show hablando un poco del reggaetón El reggaetón lo puso de moda a Tito del Bambi, ¿no? Como en el año 2004, 2005, por ahí Con un sonido maravilloso, una cuestión y que... ¡Dios lo bendiga! ¡Ey! Y fue increíble, eso fue lo máximo, eso llegó a todos los barrios del mundo Yo vivía en un barriecito en Margarita, mira, y eso le llegó a mi papá a un viejo como de 300 años Yo le decía a mi papá, que papá, vamos a ir para la escuela, bendición Y mi papá, Dios te bendiga, ¡ay! ¡Arriba, me saca 20! Y yo, chavo, mi papá con Cuyuela Mira, esa cuestión es, uno, demasiado increíble, esta cuestión del reggaetón Lo fue poniendo de moda a Tito del Bambino Fueron saliendo otros y después salieron Huisin y Yandel Huisin y Yandel, todo lo que sacaron, lo pegaron Huisin y Yandel, todo lo que sacaron, lo pegaron Hasta que se separaron ¿Por qué se separaron? Simple Huisin no deja cantar Yandel Mira, lo pueden ver en cualquier video, en cualquier concierto, en cualquier cosa Empieza Yandel a cantar Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea Y sale Huisin, ¡bu! Y Yandel, ¡ay, chavo! Papi, ¿qué tú haces? Disculpa, papi, la adrenalina Huisin todo el tiempo lo asusta, lo interrumpe, no sé qué En la otra canción empieza Yandel Me está tentando Mira, abre una puerta ¿Quién eres? Ven, acércate Acércate, que estamos grabando en vivo Aquí tenemos a las bailarinas de Huisin y Yandel Este, no sé, no sé ni por dónde iba Me desconcentro, que sale la puerta por donde iba Ya, no lo pare, no lo pare Ay, me dio calor Ah, entonces, bueno, Huisin y Yandel Todo lo que sacaron, lo pegaron, no sé qué Huisin asustaba a Yandel Toda esta cuestión Y la otra razón por la que se separaron Es que Huisin asustaba a las bailarinas Huisin asustaba a las bailarinas En pleno concierto empezaba Huisin y que Nuevo sistema, mami suprema, ciento veinte Cuidado, que te queme La tipa Y entre bailarinas se veían Chama, ¿qué pasó? Chama, la candela Y después que le pegaba todo ese tremendo susto Las mandaba a hacer todos los oficios posibles por el ser humano Como en tres segundos Y que mami, sal de lo hondo Dale, rema, rema Tienes que ser extrema Debo un masaje con crema Y la tipa, coño, ya va Huisin Tengo que ser extrema Date un masaje con crema Salir remando de los hondos, pana Eso es un vainero Decídete, mami, disculpa la adrenalina Y por esa razón Huisin y Ander se separaron ¿Cuántos minutos hay ahí?